¡Vámonos! 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 Igual que en la Plaza Las Flores un corista tan capitano con su carroza alegre cantándole a su paisano regalo un vino fino de sol de flore y madroñera para cantar taquillo ¡Aquí mi piconera! ¡Ole, ole mi Cádiz! ¡Ole la capitana! ¡Ole, viva tu calle y el crucerito de tu mañana! ¡Ole, viva tu mente! ¡Ole, tu verde mar! ¡Y esa fiesta famosa de carnaval! ¡Fraje de colores! ¡Fiesta de colores! ¡Fraje de ser de Cádiz! ¡Todos los honores! ¡Dame de colores! ¡Fiesta de colores! ¡Fraje de ser de Cádiz! ¡Todos mis amores! ¡Cantando, canto a nuestra gente! ¡Fan los floristas con alegría! ¡Y esa es la forma más caritana! ¡Poder decirle a la tierra mía! ¡Que tú eres ese ese motivo suficiente para vivir! ¡Cárit de mis ilusiones! ¡Con tu arte y tus encantos hay que morir! ¡Cárit de mis ilusiones! ¡Con tu arte y tus encantos hay que morir! ¡No importa la forma! ¡Lo importante es venir a cantar! ¡No importa el teatro! ¡Ni la calle! ¡No importa el lugar! ¡No importa que a alguno no le guste y no quiera escuchar! ¡No importa el dinero, la fama, reír o llorar! ¡No importa los premios! ¡No importa la ropa, si a mi lujo no me va a cambiar! ¡No importa que digan! ¡Si cantando voy a disfrutar! ¡Lo importante es a ti no faltarte en un año más! ¡En un año más! ¡Y cantar la picada y su gente en su carnaval! ¡Es mi carnaval! ¡Y cantar la picada y su gente en su carnaval! ¡Es mi carnaval! ¡Es mi carnaval! ¡No! 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 ¡Vale! ¡Ole! ¡Esta plaza es mortal, dale a bocadillo! ¡Ah, da bocadillo! ¡Esta plaza es mortal! ¡Ole esta plaza! ¡Vamos a cantar a Fernando Quignore, ¡vámonos! ¡Vámonos! ¡Ole! La llave de la cabela No digas que la quiere No te sientas poeta Ni que por ella muere Sueñe junto a su vida Piense por un momento Si estuviera en Sevilla Sería un monumento Y es que así somos en Cádiz No queremos apreciar Muchos fríos porque si amamos Pero de ella se miraba Falta garritanismo Y amor por nuestra tierra Y aunque la más tratemos Tengamos presente que no hay otra igual Ahí los mismos que Te ensucia Esos que vienen del barrio Y marchan tu arena Ahí está mi mar En tu sal Se la van de caletero Pero luego te envenenas La llave de la cabela No te saben valorar Y hasta llaman Májarela Quien con pluma de poeta Quita de tu arena Tanta su ciudad ¡Májarela! 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 Vamos, vámonos Vamos, vámonos Vamos, vámonos Vamos, vamos Vamos, vamos Bien, vamos ¡Buenitos, Mari! Bien, bonito Vamos a seguir cantando bacán. Canto nunca se ha dedicado, un simple piropillo nunca se le ha nombrado, quedando en el olvido. Y no es porque no la veo, el que lo suyo es cantar, a mi tierra y vencidero, porque es más tradicional, cuando por sacramento, la rosa o calle, por serbante o por ancha, todo gaditano tiene que cruzar. ¡Ahí la calle de Sagasta, con su barrio San Lorenzo, virgen los colores! ¡Ahí el cierre de madera, planteada azotea, calle de balcón en flores! El cañe de Sagasta, que me guía hasta el mar, con esquinas de cañones, padecía los pamparrones, hoy tan gás y tan acomodas, le va! ¡Mamitos! ¡Vamos, bolitos! ¡Vamos! ¡Vamos, bolitos! ¡Vámonos! ¡Wohe, vamos! ¡Vamos, que我就a la plaza, counterfección! ¡Suscríbete! La base de este grupo fue un modelo carbonero, pero para completarlo se han debido incorporar a gente de los coros que el pasado año salieron, que cantan afinado y con bastante calidad. De Cuba, Cádiz, se han venido algunos, el coro de Rodeo, los demás, y si ustedes se fijan cuando cantamos con tanto aliento, con tantos romanos y vaqueros, en todo el caparate de pasar 95, carnavales de mi tierra, de disfrañenos de ilusión. ¡Suscríbete! ¡Vámonos! Estaban en la calle cuatro mujeres charlando sobre las profesiones del marido en la mar. Marino de un pesquero dijo un alardeando, joveando el marico que me trae de alta mar. La otra dijo marido mercante, pues cobran fin de ver un dineral. El dios de carrera ya es capitán de una gran colmeta. Y la otra dijo mosqueada pa' carreras, mi marido que marino le arreta. Carnavales de mi tierra, de disfraz lleno de ilusión, de luz de chiquillos, de amistad y una comida. De asiento peligro, de chiquillos, de chiquillos y de buenos coristas, alma de fiesta, gloria de Cádiz y los candiños. ¡Vamos a cantar por rir la cabra, eh! ¡Cabra! ¡Vamos! 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 ¡No tiene dedo! ¡No tiene dedo el niño, está equivocado! Es un cassette. Tiene que hablar desde el niño. ¿Vale? ¡Vale! No es necesario para los alicones, pero no me condena. Por favor, la gente. 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 ¡Gracias! Embordado manto, como estrellas en el cielo, como lágrimas de llanto, lleno de ilusión y anhelo, para ti mi canto, para ti mi canto. Tanto tiempo esperando este momento, para ti poder decirte esto, porque ya no sé vivir. Yo no puedo estar sin ti, mi tierra. Antiguamente los ensayos de los coros eran los lavaeros, solo alumbrados por la cal de la azotea y la luz de los luceros. Al día siguiente, entre cuerdas, ropa blanca, balangana y lebrillo. Las gaditanas, delantal flores en el pelo, tarareaban el tanguillo. Con sus niños al solecito, entre tines llenos flores. Con sus piedras en daigo y partiendo sus piñones. ¡Gracias! 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 Veneas negras de humo blanco y soledad. Esa tienda de la cabra, sus paredes abarrotadas, de recuerdo y vieja foto con sabor a carnaval. Baratillos del domingo de herramienta osidad y canasta llena liso con sabor de nuestro mar. No sé qué tienen los foros que me envenean los sentimientos. Yo sé qué tuvo la plaza, aquella plaza y sus buenos tiempos. Esa ironía en las letras y tantas cosas que se vendieron como los cambios de los sombreros. Y esas dos días de tango y tango, como si fueran por el primero, esos aplausos que yo se daba con elegancia de compañero, que eran coristas de clase humilde, pero sincero. Recuerdo el silencio que la gente guardaba por escuchar, esos bancos salpicados con aguaje del mar, Ando Sergio Saludinio, en la barra de un bar. Nuestras calles se iluminan, ilusión y colorido. Y con la serpente, alegría el papelillo, porque vivan los floristas, bajaditas no los hay, y tengo los lojos para si están. Gabi, no lo vi, va a caer. Vaz, Y a la carroza de nuevo, para que nos llegue con laberinto, de gallegina y de pollera, y con el plazo de ciego, bajaditas no las palabras, con la vida, que se por una y buena manera. Suena el rato antiguo, mi pueblo en mi puerta, una placada llena de palmas, me redoblando, A una mano que con arte, dibujando los compases, haciendo las encarando. Olé, vivan los coros, la cirigota y la algarabía. Olé, que viva Cari, tierra de luz y de la alegría. El que vivamos juntos nuestros festejos tradicionales, en el cielo grandes letras de fe y de fuego artificiales. Diciendo Casa de Plata, olé, que vivas un carnaval. Diciendo Casa de Plata, olé, que vivas un carnaval. Que vivas un carnaval. Un carnaval.